Juan Gabriel le ofreció una casa y un disco a Julián Álvarez con tal de que le hiciera caso. Arriba tú, le gritaba el divo de Juárez a Julián Álvarez, quien solo se sonrojaba ante las alabanzas de Juan Gabriel. Así quedó registrado en aquel video que hicieron juntos y que marcó el inicio de una gran relación. Incluso, Juan Gá le ofreció hacerle un disco inédito y regalarle una casa al chiapaneco, todo a cambio de que le diera el sí. El ídolo de las multitudes intimidó a Julián antes de realizar ese video juntos. En ese momento, Juan Gá aseguró que la vida de él y Álvarez tenía muchas coincidencias, pues ambos proyectaron su carrera en Tijuana y Ciudad Juárez. Por eso le pidió que grabaran juntos el tema La Frontera. Ambos tocaron el cielo por la música y Juan Gá quería llevar a la gloria a Julián. ¿Será que Julián sí tuvo siete años de mala suerte? Aunque el cantante de 39 años de edad asegure que no tuvo nada que ver con Juan Gabriel, existe la duda. Pues hay que recordar que ya se cumplieron cinco años de que éste no se presenta en Estados Unidos por los problemas legales. Le faltan dos para cumplir ese dicho de los siete años de mala suerte. Persiste la duda sobre que no pasó nada entre ellos y se agudiza más con la risa nerviosa del intérprete de Te hubiera sido antes, cuando le preguntan sobre el divo de Juárez, quien según estaba perdidamente enamorado de él. Por supuesto, Julián, como todo un caballero, niega todo. Nadie sabe qué pasó en la encerrona que se dieron Julián y Juanga en 2015 para grabar La Frontera. Pero si aquellos coqueteos que le propinaba el divo de Juárez se los hiciera actualmente, seguramente al nacido en Michoacán lo encerrarían por acoso. Ahí está el video para quien tenga duda. Fue en 2016, un año después de haber grabado ese tema, que se dio a conocer el fallecimiento de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Así que ya no se pudo corroborar si Julián se dio a los coqueteos del cantautor, pues aunque sí hubiera pasado algo, no dio tiempo a que Juanga cumpliera con su palabra de la casa y el disco. Pero ya van cinco años de mala suerte que ha pagado Julián, a quien acusaron de lavar dinero. Tras un largo proceso legal, finalmente hace unos meses liberaron las cuentas del Chiapaneco, pero todavía no puede monetizar en las plataformas completamente y tampoco presentarse en Estados Unidos, ya que le retiraron la visa. Hay quienes aseguran que Juan Gabriel se caracterizó por ser una persona muy pasional y enamoradiza, además de haber usado sus influencias y dinero para conseguir todo lo que deseaba. Es en ese rubro donde entra Julián Álvarez, quien no le pudo decir que no a la invitación de grabar un tema con el gran Juanga. Para esa producción donde el cantautor retomó sus éxitos para hacerse acompañar de cantantes reconocidos y que se denominó los dúos, Juan Gabriel grabó temas con otros hombres, como Carlos Rivera, Juanes, David Bisbal, entre otros, y con ninguno de ellos se corrió tal rumor como con Julián Álvarez. Juanga quedó flechado por la frescura y sencillez de quien fuera el rey de la taquilla. Aunque nerviosamente Julián Álvarez ha desmentido ese rumor, no queda muy claro qué pasó en esos ensayos y en ese estudio de grabación. Pero, como lo dijo el mismo Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Ahí está el video de la frontera.